Música Bueno, continuamos esta noche de miércoles, os decía que íbamos a intentar acercarnos, analizar, comprender, conocer un poquito mejor la realidad social de nuestra ciudad, sobre todo desde el punto de vista de entidades que en su día a día colaboran, trabajan y además realizan no pocos esfuerzos para intentar solucionar algunas de las problemáticas que tenemos en este ámbito. Tengo a mi izquierda a Virginia Barquín, ella es la directora de Intervención Social de Cruz Roja. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Para hablar de todos estos contenidos. También tenemos a Laura Ortega. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Ella es responsable de sensibilización de la Fundación Lesmes, tengo que leerlo porque son cargos muy largos, pero quiero que quede claramente contextualizado de dónde procedéis cada una para intentar abordar diferentes cuestiones, porque son muchas las preguntas además que nos lanzan también espectadores a través de diferentes redes sociales, también a través del teléfono, y mucha preocupación, por lo menos es lo que nos trasladan sobre la coyuntura social en estos momentos, si hablamos sobre todo de exclusión social y de atención a las personas que en estos momentos lo están pasando mal. La primera pregunta yo creo que es obligada a cualquiera de las dos. ¿Cómo está la situación en estos momentos en Burgos? ¿Cuál es la coyuntura que tenemos presente en la ciudad? Bueno, pues la sociedad manda. Y realmente ahora mismo, en este periodo de crisis económica, estamos viendo que la necesidad de las personas de la calle son muchas y muy variadas. Hay familias que están viviendo, francamente, con muy poquito dinero, y nuestro esfuerzo es en poderles ayudar en vivir un poquito más dignamente dentro de la situación en la que están. Pero es un tema que está complicado para muchas familias burgalesas. Una realidad complicada, dice Virginia Laura. Yo no sé si desde la Fundación también percibís esa complejidad de una problemática, además, tan patente. Claro, lo compartimos y es que lo vemos a diario en el nivel de demandas que se presentan a los técnicos, a los compañeros de los diferentes programas, da lo mismo que sea empleo, que sea vivienda, que sea sin hogar. Las demandas aumentan, los recursos con los que contamos son los mismos para una población más grande, y lo que también notamos es que cada vez se suma gente nueva, gente que ha sido ajena a estas dinámicas de servicios sociales, pero que por el desempleo tan largo en el tiempo, la falta de prestaciones contributivas, o incluso los trabajos precarios, que aún teniendo un salario no te permiten vivir, pues cada vez es más el número de personas que llega. Y además pensamos que hay gente que todavía no da el paso, pero que también tiene necesidad. Una situación compleja, si la comparamos con la de hace unos meses, la de hace justo un año, por ejemplo, vosotras que estáis trabajando constantemente en esa realidad, ahora se habla mucho de cierta recuperación, vemos datos como los que ayer se publicaban del paro del primer trimestre, que aunque mínimos dicen que tienen que invitar al optimismo, yo no sé si pensáis que esa situación que algunos intentan ver o hacernos ver, se corresponde realmente con la realidad, si hemos mejorado algo respecto al 2013, si la situación se mantiene o si por el contrario se está complicando. Bueno, yo no sabría compararte, pero sí que es cierto que si la recuperación la están viendo desde arriba, nosotros trabajamos con los últimos de la cola. Entonces, estamos metidos en un túnel que probablemente la luz la estén viendo los de delante, pero los de los últimos vagones, esa luz les va a costar mucho verla. Yo te podría decir que en el año 2013 hemos repartido 173.000 kilos de alimentos a más o menos, decirte, 8.000 personas de la provincia de Burgos. Es un número muy considerable. Es un número muy considerable y en temas de empleo, nosotros que barajamos datos, estadísticas de 2009, que son las últimas que tiene publicadas el Servicio de Empleo, sí que nos dicen que hoy hay 300 trabajadores menos en el paro que hace un trimestre, pero es que estamos hablando que en 2009 había 9.000 personas menos en desempleo y cuando accedían al empleo, las condiciones en el empleo eran mejores. Trabajadores pobres, un 14%, dicen algunas estadísticas, que si lo sumamos al 20 que no tienen empleo son un treinta y tantos por ciento de la población, o sea, uno de cada tres familias en Burgos lo está pasando verdaderamente mal. Muchas veces hablamos de esas cifras y sobre todo cuando nos hacemos eco de las explicaciones, de esas valoraciones que hacen los de arriba, como decía Virginia, quizás habría que apuntar, que quizás el papel todo lo soporta, pero que la realidad y además las particularidades de cada caso son muy diferentes. Sí, 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 la verdad es que son familias y particularidades, como decías, pero llegan a tocarte la fibra y decir, madre mía, ¿dónde estamos llegando? A una situación creo que insostenible. Si esto sigue, un poquito más, no sé yo, porque es lo que decía antes Laura, estamos trabajando cada vez con muchísimas más personas, con los mismos recursos o incluso alguno menos, y no llegamos, no damos abasto, o sea, se colapsan las oficinas, pero en las dos entidades que estamos hoy aquí y en otras tantas que puedan venir, servicios sociales de ayuntamientos, de diputación, todo el mundo está igual. Claro, sois un ejemplo de ese tejido asociativo, de esas entidades que forman parte de ese día a día del que estamos hablando constantemente. Si hablamos de las personas que lo están pasando realmente mal en estos momentos, hay un dato que, por ejemplo, llama mucho la atención, que es el de las familias que todos sus miembros están en paro, que tiene unas necesidades, que no encuentran ninguna salida. Yo no sé si esa realidad se da también en tanta medida como lo escuchamos a nivel nacional o a nivel regional y cómo podríais describir para aquellas personas que nos están viendo en este momento cómo puede ser esa realidad, porque aunque insistimos en que la situación es complicada, que hay mucha gente que lo está pasando mal, todavía hay una gran parte de la población que cree que eso no me va a tocar a mí o esto es una realidad oculta en mi día a día. Yo no sé cómo se podría explicar o cómo se podría analizar lo que están pasando esos núcleos familiares. Es difícil, pero sí que es cierto que cada vez te toca más en tu entorno más cercano y hemos visto que gente que hace poco era hasta voluntario de entidades pasa a ser beneficiario de servicios porque se ha desmontado todo, que han perdido el acceso a una beca educativa, una serie de circunstancias que hacen ser beneficiarios del programa. ¿Cómo es la vida del día a día de una familia sin recursos? Muy complicada, muy dura, que eso deja secuelas a nivel personal emocional muy importantes, desde el hecho de la planificación que te planteas es la del día, mañana no lo puedes prever, el saber dónde voy a dormir hoy, si voy a poder mantener la vivienda, si voy a poder mantener una vivienda con suministros o sin suministros, si los niños van al cole con libros alimentados o no alimentados, que al final un niño mal alimentado no solo es un niño que come, que no come ese día o que come gracias a programas como los de Cruz Roja, pero es que no hay que comer solo pasta, arroz, hay que alimentarse de otra manera. Estamos viendo que al final emocionalmente las familias están muy tocadas en la parte emocional, en la parte de privaciones físicas absolutamente todas, desde las primarias que pensamos que es la alimentación, el techo y el vestido, pero el ocio de esos niños, la actividad extraescolar, el desarrollo social, o sea, son cosas que van un poquito más allá, que nos pueden llevar a pasar de una situación de pobreza a una de exclusión, que es cuando ya empiezas a las carencias económicas, les empiezas a meter un poco de vivienda, un poco de desempleo, un poco de falta de red de apoyo social, y eso en el tiempo y cronificado nos presenta un panorama de ciudad-país complicado, como poco, y da miedo. ¿Existen cifras, existen datos de las personas que en estos momentos se podrían encontrar en ese umbral de la exclusión social o que ya lo hubiesen rebasado en nuestra ciudad? Porque sé que vosotras, en representación de las entidades de las que pertenecéis esta noche, pues conocéis y trasladáis esa realidad, pero ¿podemos hacernos una idea de cuántas personas en Burgos se pueden encontrar en esta situación, cuántos núcleos familiares? Sé que es algo muy complicado porque además está ese dato que mencionaba también Virginia y Laura, de que muchas no han dado todavía el paso, muchos miembros no se atreven a decir, bueno, es que esta es mi situación, no sé si se podría cuantificar o cómo podríais valorar en qué medida nos está afectando la exclusión social hoy en Dianburgo. A ver, ¿cuantificar? Seguro que sí, igual no hemos traído los datos, pero sí que es, bueno, yo tengo el dato de alimentos que reciben y la mayoría, el perfil de las personas que reciben alimentos o cualquier otro tipo de prestación son familias con todos los miembros en paro o con parados de larga duración, pues porque ahora mismo un parado no está un año en el paro, sino que se alarga tres años, cuatro años, porque no encuentran trabajo. Pero pues se les está intentando ayudar con diferentes prestaciones, diferentes ayudas, no solo de alimentos, porque es lo que decía Laura, pues sí que es una necesidad básica de alimentos, pero el poder pagarles o echarles una mano en la ayuda de pago de suministros, de luz, gas, el poderles apoyar en el alquiler o en la hipoteca, el poderles comprar los libros de texto porque no han podido acceder a una beca o porque no han podido, o material escolar que todos los niños, o sea, un niño que no pueda llevar al colegio los mismos libros que llevan todos sus compañeros, eso hace que sea excluido en la clase por el resto de los compañeros. Hay muchos niños que en nuestra ciudad necesitan apoyo, o sea, material, nosotros este año en toda la provincia hemos dado a 730 niños material escolar que lo necesitan y que están dentro del baremo económico porque no tienen ingresos suficientes para poder salir a flote en un mes. Hablamos de cifras, en cualquier caso, escandalosas, podríamos decir, ¿no? Sí. Porque hablamos de 700, hablamos de miles de personas que reciben al final esos alimentos a lo largo de todo el año, la gente se puede ir haciendo una idea, ¿no?, de cuál es esa situación. Yo sé que las comparaciones en esto siempre son odiosas, pero como las estadísticas también se publican de este modo o siempre se tiende a comparar con el que está más cercano, la situación de Burgos es mejor o peor que aquellas que nos tocan más de cerca y ya no solo me refiero a otras provincias, sino la situación de la capital, por ejemplo, difiere mucho de lo que se está viviendo en el resto de la provincia, aquello que podáis saber precisamente por la cobertura, o por ejemplo que Cruz Roja está realizando. Mira, nosotros ahora mismo en alimentos te podría dar datos de alimentos del año 2013 o lo que llevamos del 2014 y, bueno, pues sí, Burgos tiene 1.900 usuarios en alimentos, que son 4.500 personas en la ciudad de Burgos, pero te estamos hablando de Aranda de Duero 2.000 y de Miranda 1.900, o sea... Cifras muy similares, pese a que la población es inferior considerablemente. Eso es, eso es, o sea, que es que... Luego los núcleos más pequeñitos, pues también, o sea, que es que... Aunque pensemos que en el medio rural se pueda vivir un poquito mejor, pues porque todos tienen una huerta, todos... Pero también la necesidad está ahí, o sea, creo que incluso con provincias de nuestra comunidad estamos parecidos. Yo os lo preguntaba sobre todo por hacernos una idea. Si os parece, vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta hablamos de esas necesidades, de cómo se podría ayudar, de cómo están también participando las administraciones en toda esta problemática, en toda esta situación, pero va a ser dentro de unos minutos. Continuamos esta noche de miércoles aquí en Escritorio Local, hablando con Laura Ortega y con Virginia Barquín, de Fundación Lesmes y Cruz Roja, respectivamente, hablando de la exclusión social, en definitiva de la realidad social que nos toca más de cerca. Hemos hablado un poquito de ese contexto provincial, también del contexto de nuestra ciudad. Nos decía Virginia, los usuarios, por ejemplo, que son un reflejo de esa realidad, 1.900 personas que reciben esos alimentos en Burgos Capital, de la mano de Cruz Roja, pero una cifra muy similar, incluso rebasada en Aranda de Duero o en Miranda de Ebro, también donde se sitúa muy parecido. Bueno, nos hacen quizás una idea de cuál es la situación de estos municipios importantes. Si hablamos de perfiles de esas familias, de esos usuarios que se acercan a vuestras entidades, por ejemplo, Laura, yo me imagino que no se puede hablar de un perfil concreto, porque la crisis está afectando al conjunto de la sociedad, en mayor o menor medida, pero yo creo que es muy significativo, lo que comentábamos anteriormente, el hecho de que haya muchas familias que ni siquiera se atrevan a dar ese paso, quizás porque nunca se habían imaginado que se iban a encontrar en esa situación. Sí, yo creo que si esta pregunta nos la haces hace unos años, el perfil era más claro. Ahora mismo te puedo decir que llega gente, familias jóvenes con niños muy pequeños, familias cuyos cabezas de familia pasan de los 50 y están los dos miembros de la familia en el desempleo, o la mujer de ese matrimonio se ha incorporado al mercado laboral de una manera igual, en economía sumergida, en algo de cuidado de ancianos, servicio doméstico, porque el hombre vinculado a la construcción no tiene acceso, ese es un perfil completamente nuevo, lo que era una clase media antes en esta ciudad que ha habido mucho, parados vinculados sobre todo al sector de la construcción de edad alta, por ahí llega gente, perfiles que conocíamos nosotros de antes, como pueden ser familias de minorías étnicas como las familias gitanas, que dicen que si nosotros hemos ampliado el paro y lo hemos doblado, ellos su tasa de paro se ha triplicado, son familias que siguen estando en el entorno de los servicios sociales, algunas familias inmigrantes también que tienen más dificultades para el acceso al empleo, y les faltan esa parte del apoyo social, que a las familias españolas y a las familias burgalesas todavía muchos padres, muchos abuelos han ido resolviendo poco a poco esas situaciones, hay personas que desafortunadamente por la distancia no tienen ese tipo de apoyos, entonces es un perfil que también tenemos, gente muy joven que ha dejado los estudios porque en casa no se puede continuar, habían iniciado una vida independiente, una vida en pareja o muy recientemente, y ahora son susceptibles de acciones de formación que la mayoría de las entidades están saturadas, no damos abasto para cubrir, sacamos hoy una oferta de una acción formativa para soldadura, para cocina, no hace falta dar ese plazo que se daba antes de 15 días para rellenar una bolsa de candidatos, sino que tienes candidatos en la misma mañana, tienes candidatos suficientes para llenar acciones formativas, con lo que vemos que es mucha gente la que demanda, incluso hay gente que demanda, igual no es una salida laboral, pero quiero hacer algo, quiero hacer algo. La situación que nos describe Laura Virginia es, se podría resumir también diciendo que aquel que ya le afectaba hace un tiempo esta situación, ahora lo está pasando todavía peor, pero hay que sumar miles de personas que a lo mejor nos habían pensado jamás estar en esta situación, pero que se encuentran. Sí, 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 y además yo añadiría un grupo que también le estamos viendo personas pensionistas, que con su pensión tienen que ayudar a hijos y nietos, porque el hijo, la familia se ha quedado en paro y que con una pensión viven... Varias generaciones en algún caso. Eso es, entonces ese grupo, ese colectivo también se ha ampliado muchísimo, y que están volviendo hijos con nietos al domicilio de los abuelos, y la verdad es que es un... vamos, todos los que ha dicho Laura junto con este, se ven en el día a día de cualquier servicio social, cualquier institución, que se acercan a pedir cualquier tipo de ayuda, e incluso, bueno, pues eso, el grupito de personas que no se atreven a dar ese paso, que yo creo que todavía existe, y que a veces cuando dan el paso de llamar a la puerta y decir necesito ayuda, te lo dicen con la boca pequeña, diciendo es que yo no me imaginaba en la vida que me pudiese ver en esta situación y estar esperando en esta cola. ¿Qué ofrece la ciudad de Burgos en estos momentos, por parte del tejido asociativo, del tejido social de las entidades como las vuestras, a esas personas que en estos momentos lo están pasando realmente mal, que se encuentran sin recursos, que necesitan comida, que necesitan material escolar, que necesitan, en definitiva, cualquier cosa para poder subsistir, cuáles son esas coberturas que podéis ofrecer en un momento como la actual, pues precisamente para aquellas personas que nos puedan estar viendo y que se encuentren en una situación de esas, de estar pensando si dar el paso o no dar el paso, reconocer esa problemática, que en cualquier caso entiendo que sería lo que habría que hacer cuanto antes para evitar que eso vaya a mayores. Claro, yo creo que en principio lo primero cuando alguien viene a tu entidad, sea esa persona que consideres que cumple el perfil o no de un poco de las iniciativas, cuando es gente nueva que accede de la manera que dice Virginia, con ciertos miedos, con ciertas vergüenzas, desculpabilizar un poco y recoger esa necesidad tan dolorosa de esa familia, desde un apoyo inicial, que a veces no es lo que están buscando, pero sí que es cierto que al que alguien les escuche, le haga esa acogida tranquila y le pueda informar, pues mira, no es aquí, no es esta entidad la que te corresponde, puedes ir aquí, eso sería lo básico y que yo creo que en eso coincidimos todas las entidades. Luego, en función, unas otras tenemos unas especificidades en nuestras actuaciones, nosotros tenemos muchas acciones dirigidas a colectivos sin techo, a personas que buscan la formación, el acceso al empleo a través de las empresas de inserción, luego ya Cruz Roja tiene estos programas de atención más urgente de necesidades primarias, pero en ese sentido hay una red muy amplia de asociaciones en Burgos, yo creo que llegamos a cubrir todos los flancos, aparte de las acciones específicas que hacen los servicios sociales municipales, regionales y demás, pero desde las entidades sociales, yo creo que si buscas colectivo infancia, mujer, ancianos, minorías étnicas, inmigrantes, refugiados, ahí tocamos un abanico muy amplio y cada una sí que es cierto que nos vamos a adecuar más a un tipo de perfil. La primera, la acogida, y una de las más importantes, la acogida con cercanía y con profesionalidad, a la vez para saber gestionar eso de una manera correcta, apropiada y con garantías de que lo que se comenta en ese despacho tan íntimo, ahí queda, se gestiona de una manera y se intenta en la medida de posible atender esa necesidad. Yo os lo preguntaba precisamente porque durante años hemos escuchado aquello de que somos una sociedad muy solidaria, con un tejido social y asociativo muy fuerte, en estos momentos imagino, Virginia, que es cuando se ve realmente como esas entidades que durante tantos años habéis realizado un trabajo muy importante, cuando ha hecho falta, habéis estado ahí lejos de desaparecer, si se me permiten las expresiones, me estáis echando el callo, incluso pues buscando la forma de intentar subsanar aquellas situaciones que os llegan y aquellos casos que os llegan. Sí, sí, y luego además es que tanto las entidades como la sociedad burgalesa, la sociedad burgalesa, desde Cruz Roja hemos lanzado un llamamiento, el llamamiento ahora más que nunca, que comenzó en el 2012 para recaudar fondos, para poder paliar y cubrir las necesidades de las personas afectadas por la crisis y la respuesta de fábricas, empresas y población de Burgos ha sido admirable, tanto para donar económicamente lo que podían, como para donar su tiempo para poder hacer voluntariado. Desde luego, el incremento de voluntariado en Cruz Roja ha sido impresionante durante este tiempo de crisis, durante todo este llamamiento, porque la gente igual no puede dar una cantidad económica todos los meses o de forma puntual, pero sí tiene tiempo para poderlo dedicar a los demás y desde luego la gente ha respondido. Ha respondido, la población en cuestión económica y las empresas también tienen todo tipo de iniciativas para poder recaudar, para poder entregarlo a la gente más necesitada. O sea, yo por dicho de eso aplaudo, porque es verdad, aplaudo a la población burgalesa y a todo su tejido en cuestión de donación y de solidaridad con la gente que lo necesita. Por cerrar un poquito la cuestión y la pregunta que yo le trasladaba a la hora sobre qué tienen que hacer aquellas personas que se encuentran en esa situación, desde Cruz Roja, Virginia, ¿qué recomendarías a aquellas familias, a aquellas personas que lo estén pasando realmente mal, que no se hayan atrevido a acercarse a ninguna entidad social de nuestra ciudad por el momento? ¿Por qué deberían dar ese paso? Y sobre todo, ¿por qué deberían ver que hay algunas posibilidades para mostrar que hay un camino de salida, que a lo mejor no es sencillo, pero que está ahí? Pues, a ver, los centros de acción social del ayuntamiento, los centros de base, creo que están al servicio del ciudadano, ¿vale? Lo mismo que las ONGs. Creo que algo importante es que nuestros servicios sociales tengan conocimiento de todo lo que pasa en la población. Lo primero, la familia que necesita una ayuda, creo que tiene que quitarse ese miedo, ese miedo y esa vergüenza que estábamos diciendo, porque va a ser bien recibido allá donde quiera acudir, CEAs, organizaciones, ONGs, porque va a ser bien recibido y se le va, con una sonrisa, el ver su situación, se va a valorar su situación y de ahí se va a derivar al servicio que sea oportuno para poder dar, en la medida de lo posible, una solución al problema que están planteando. Pero vamos, lo primero es quitarse ese miedo y la vergüenza al poder ir a una entidad a decir, necesito lo que sea. Además, estamos hablando de ese perfil tan variado, ¿no? Sí. Desde gente joven hasta pensionistas, familias enteras, o sea que lo importante es que la gente lo asuma, pero que se acerque, porque desde el tejido social en este caso vais a poder responder, o por lo menos vais a intentar asesorar y mostrarles aquello que se ofrece en un momento como el actual. Hacemos de nuevo una parada, a la vuelta quiero conocer vuestra opinión acerca del papel de esos servicios sociales, de esas administraciones en un momento como el actual, también de algunas iniciativas que estáis desarrollando para intentar paliar esta situación, pero va a ser después de estos anuncios. Y continuamos hablando del tejido social, hablamos de exclusión social, hablamos además de entidades que se dedican en su día a día precisamente a este trabajo, hablamos de la Fundación Lesmes, hablamos de Cruz Roja y de sus representantes esta noche aquí, de Laura y de Virginia. Hemos hablado un poquito de esa situación, analizábamos también esas circunstancias concretas que pueden darse en aquellas personas que nos han atrevido a dar el paso, por lo menos de reconocer ese problema que tienen y luego de hacerlo público en un momento dado ante una asociación, una ONG, una entidad social. Y os lanzaba yo también, antes de irnos a publicidad, esa pregunta de cuál es el papel de la administración pública en un momento como el actual. Tanto Virginia como Laura, a lo largo de nuestra conversación habéis dicho que es fundamental que esos servicios funcionen, que reconozcan también la situación, que sepan además qué es lo que está sucediendo, porque de nada sirve que el resto del tejido asociativo desarrolle una labor si al final la administración va por otro lado. Laura, ¿la administración está respondiendo como merece una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en Burgos? Yo creo que es consciente o creo que a través de los centros de acción social sale información suficiente para que las personas que dirigen la ciudad conozcan información ahora mismo de cuáles son las necesidades, acompañadas con el trabajo que hacemos las entidades sociales y yo creo que la responsabilidad está clara y la administración más cercana a los ciudadanos en este caso puede ser el ayuntamiento, la diputación, hay ellos apostando claramente por el trabajo de acción social, bien directamente gestionado desde lo público por entidades sociales, es ahí donde se ve un poco el sentir de la ciudad. Sí que es cierto que creemos que hay mucha variedad de líneas de financiación y demás, pero creemos que en estos momentos son donde verdaderamente la ciudad ha de demostrar si está de parte de sus ciudadanos como prioridad y parte de ello es apostando por políticas que faciliten ahora mismo que lo que decíamos, que la pobreza no se traslade a situaciones de exclusión porque ya entonces sí que el trabajo que quedaría una vez pasada esta etapa sería más complejo y nos retrocedería unas décadas más atrás. Entonces yo creo que el papel de la administración es fundamental en la posibilidad de solución de estos problemas. Un papel fundamental, antes hablábamos de esa necesidad, de que lo conociera, desde Cruz Roja sé que también trabajáis de la mano en muchas ocasiones con la administración, ¿es necesaria una mayor implicación? ¿Es necesario, no sé si en este caso corresponde solo a la administración, Virginia, pero ¿es necesario un mayor conocimiento de la situación? Yo no sé cómo percibís esa cuestión. Yo creo que conocimiento le tienen, le tienen y muy bueno. Yo creo que también como las entidades están desbordados, o sea, ahora mismo el trabajo es muy amplio, hay pues con los recortes y demás hay mucho trabajo, poca gente y creo que por eso estamos también las entidades hay para poder dar un empujón y echar una mano a las propias entidades, vamos a la administración para poder entre todos, pero siempre yendo a una, el poder sacar adelante y poder, la cuestión es que todas estas personas puedan tener la mejor solución posible a sus problemas, o sea, lo que queremos es que todos miremos por el ciudadano, por la persona que nos está dando o nos está solicitando una ayuda, por lo tanto, yo creo que estamos caminando todos a una. Seguro que no vamos a poder aportar nosotros tampoco la solución al paro ni a otras cuestiones de una trascendencia e importancia vital en estos momentos, pero si tuviéramos que decir cuáles serían aquellas necesidades que habría que cubrir de forma inminente, a medio o corto plazo, aquellas cuestiones que se deberían abordar, aquello que habría que atenderse en la ciudad de Burgos, que es lo que nos toca de cerca, yo no sé si creéis que habría que hacer un mayor esfuerzo por algunos programas concretos, por algunas iniciativas destacadas y en el caso, por ejemplo, de los alimentos habría que dar un mayor empujón para que esas familias puedan tener una mayor cobertura o para aquellas que a lo mejor se encuentran en una situación parecida puedan acceder también a este tipo de programas, no sé si desde vuestros puntos de vista podéis hablar de algo concreto que se necesite, que haya que conseguir o que haya que mejorar o ampliar en el caso de que ya esté funcionando, pero que, bueno, pues como estáis describiendo, esos servicios se encuentran desbordados. Yo creo, claro, la solución no la tenemos, pero el acceso al empleo, o sea, por el desempleo hemos llegado en esta situación, o sea, que algo nos dice que la generación de empleo, la apuesta de por un empleo de calidad, un plan de empleo local negociado entre todos los agentes que puedan tener aquí algo de voz, y digo todos, desde el empresario hasta los trabajadores, ONGs, administraciones, algo muy pensado para las características de la ciudad, las entidades sociales ahí tienen mucho conocimiento de cómo favorecer el empleo, podría ir por ahí, esas líneas que a veces del pequeño empleo que se genera o esas contrataciones que salen de las administraciones, pues bueno, dirigir o hacer que ese tipo de contrataciones igual pueden tener algún tipo de cláusula, algún tipo de idea que facilite el acceso a estas personas que ahora mismo están un poco descolgadas o demasiado descolgadas y que lo tienen tan difícil, un plan de empleo, contenidos concretos y habría que pensarlos muy bien, pero por el acceso al empleo algo adelantaríamos. Sí, 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 yo opino lo mismo, o sea, esto ha desembocado por una falta de empleo, por lo tanto la apuesta primordial es el plan de empleo, un plan de empleo local, pero sería un granito a la posible solución, un granito. Nos encontramos además en un momento, en cuanto a los servicios sociales, no sé si complicado, pero por lo menos cambiante, porque en estos momentos la administración local, también las diputaciones tienen conocimiento de lo que está sucediendo y aunque esto no está ligado directamente con la exclusión, sí que sé que afecta también al tejido social, esa reordenación que están marcando ahora va a trasladar o va a intentar trasladar los servicios sociales a una administración todavía mayor, quizás no conozca tan de cerca en la realidad de una ciudad como la nuestra, yo no sé si esto es una cuestión que preocupa, por ejemplo, a la Fundación Lesmes o a Cruz Roja, a las asociaciones o entidades sociales, el hecho de que al traspasar esas competencias se pueda perder de vista la realidad concreta, porque al final no existen generalidades en esto de la realidad social, porque cada ciudad, cada provincia, cada núcleo del medio rural tendrá sus propias particularidades y precisamente es donde habrá que poner el acento en esas concreciones. Yo creo que es algo que a las entidades nos preocupa, o sea, la prioridad es que las necesidades se atiendan, sea quien sea la administración que la gestione, pero sí que es cierto que nosotros, Cruz Roja y nosotros estamos en plataformas como Cualbur, nosotros hablamos de esta preocupación de cómo la reforma del régimen local va a dejar divididas las competencias en la ciudad, creemos que se va a seguir apostando por el tema social desde Burgos, así confiamos y así queremos que sea, y yo sí que allá a nivel personal sí que pienso que la entidad para mí más cercana al ciudadano es la que más cercana está y la competencia igual en acción social la dejaría aquí, pero no es lo que ahora mismo la ley va recogiendo, aún así espero que las necesidades se sigan atendiendo, puede significar que en un momento dado cosas que están duplicadas en lo local y en lo regional, ahí sí que haya un peligro de que se priorice uno u otro, entonces puede que haya alguna cosa ahí que quede sin cubrirse y sí que este es un tema en el que las entidades estamos hablando y estamos dándole vueltas por dónde o cómo va a quedar organizado el organigrama de los servicios sociales a partir del año que viene. Además sé que es una cuestión de la que se podría hablar muchísimo largo y tendido, pero entiendo Virginia que sí que es algo de lo que estáis pendientes, por lo menos no, porque el trabajo está, decías antes, bueno pues hemos demostrado que somos una sociedad y una ciudad que sabe responder, no se trata ahora de tirar por la puerta, no todo lo conseguido, sino de poder mantenerlo como mínimo. Y directamente, bueno, pues es lo que decía Laura, que el ciudadano, la persona de a pie sea el beneficiario de todo, de toda nuestra ayuda, de toda la administración, desde luego que nos preocupa, pero tampoco nos quita el sueño ahora y tenemos que seguir adelante con lo que hasta ahora estamos haciendo. Nos quedan poquitos minutos y sí que me gustaría que nos quedásemos con algún mensaje positivo, algo esperanzador, algo que pueda calar también en el espectador y que diga, bueno pues pese a esa situación que nos han intentado describir, bueno pues vamos a quedarnos con esto, vamos a intentar apoyar, porque seguro que mucha gente que nos está viendo también está preguntando, por ejemplo, cómo colaborar, qué pueden hacer, qué es lo que tienen que entregar, qué es lo que pueden ellos ofrecer en definitiva como ciudadanos, como familias, pues para colaborar bien con Fundación Lesmes, con Cruz Roja, con cualquiera de las entidades sociales de nuestra ciudad. Pues por empezar, yo sí que es cierto que es verdad que igual hemos dado un mensaje un poco, es duro, pero sí que en las entidades hay cosas y hay programas que se pueden apoyar igual de una manera más sencilla que no es la económica. Entonces, en nuestro caso sí que hacemos recogida de ropa, que eso es algo que cualquier persona puede colaborar, hay varios puntos en la ciudad, en las universidades, en gasolineras de Fundación Aida, en nuestro centro en Gamonel Manuel Alto Laguirre, ahí tenemos recogida de ropa, y luego nuestra apuesta en Fundación Lesmes siempre, una de las líneas fundamentales es por el empleo, ahí tenemos empresas de inserción en diferentes sectores, limpiezas, lavanderías, hostelería, entonces, a través de consumir o contratar esos productos, ahora, por ejemplo, desde este año finales del 2013, nuestra fábrica de morcillas, pues a través de esa compra de morcillas en el centro de la ciudad, en la calle La Palma que tenemos en establecimiento, pues es una forma indirecta de apostar por esos puestos de trabajo, si colaborar con Fundación Lesmes, sin ese donativo que harán muchas familias y muchas personas, no pueden hacer, es otra manera diferente, ¿no? Es otra forma, ¿no? Otra forma más, otra forma más. Con el tejido social, en el caso vuestro, Virginia, yo sé que Cruz Roja es ampliamente conocida, además que contéis con muchísimo respaldo también de mucha gente que nos está viendo esta noche, pero nunca está de mal recordar aquellas fórmulas para que la gente se siga acercando, siga colaborando, siga prestando también sus servicios. Sí, nosotros podríamos tener, bueno, pues varias vías, una de ellas es la donación, estamos recogiendo alimentos en la sede de Cruz Roja, cualquiera que quiera acercarse a entregar alimentos puede hacerlo, y una vía muy importante es la del voluntariado, puede ser voluntario quien quiera y quien pueda, ¿vale? Pero quien quiera es la vía más importante, ¿no? En un principio se puede acercar lunes y martes por Cruz Roja para informarse de dónde puede dar un poquito de su tiempo, no es necesario estar todo el día en Cruz Roja o en cualquier entidad que se hace voluntariado, pero si tienes una hora al mes, una hora a la semana, puedes dedicarla a los demás, y además es que es muy satisfactorio el poder entregar ese tiempo en beneficio de otro. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto, si os parece, os emplazo a que volváis a visitarnos dentro de un tiempo para ver si ha mejorado la situación o para presentarnos aquellas iniciativas o programas que vayáis a desarrollar para intentar paliar esta problemática. Muchísimas gracias a la autor por haber compartido con nosotros este ratito, y nosotros continuamos aquí en Escritorio Local. Gracias por ver el video.